¿Cómo ahorrar dinero en Netflix, Spotify y demás servicios digitales? Si te has hecho esta pregunta alguna vez, te presento TogetherPrice, una plataforma que permite dividir el costo de las suscripciones de servicios digitales para disfrutar de todos sus beneficios ahorrando considerablemente. Si te interesa saber más de ella, quédate viendo este video. Empecemos por lo básico. TogetherPrice es una plataforma que ayuda a los usuarios a compartir los gastos de productos y servicios digitales multicuenta como Netflix, Spotify, entre otros. Los propietarios de suscripciones comparten los puestos libres que no usan y quien no cuenta con una suscripción se une a aquellas que están disponibles. La finalidad es ahorrar en grupo hasta el 80% del coste del servicio. En pocas palabras, es la solución rápida y sencilla a los problemas que conlleva compartir una cuenta y repartir gastos. Se puede compartir cualquier tipo de suscripción digital, siempre que ofrezca un plan multicuenta o multilicencia. Los servicios más populares disponibles son Netflix, Spotify, Apple Music, Nintendo Switch Online, Office, HBO, etc. Seguramente estarán pensando, oye, pero si yo ya practico esto. Pero quizás ya te has dado cuenta que organizar un grupo, cobrar cuotas y recordar hacerlo cada mes es una tarea bastante difícil, especialmente porque a nadie le gusta perseguir a las personas para obtener un pago. Es ahí donde el sistema de TogetherPrice te permite ahorrar de una manera legal, fácil y segura, además de encargarse de las cuentas y cobro de cuotas. Por otra parte, la plataforma te genera un monedero virtual, en el que se puede hacer pagos o solicitar reembolsos, así como permitirnos conversar con los miembros del grupo por si hay alguna duda. Existen dos maneras de ingresar a la plataforma. La primera y más sencilla es ingresar como un participante o joiner. Estos son los usuarios sin suscripción, los cuales se unen a un grupo y envían su cuota al dueño de esta a cambio de acceso a la plataforma. Para ingresar como participante, debes hacer lo siguiente. Primero da clic en el enlace que te dejaré en la descripción. Ahora regístrate de forma gratuita. Para ello puedes usar tu cuenta de Google o Facebook. En la siguiente pantalla tendremos las siguientes opciones. Damos clic en entrar a un grupo. A continuación veremos todos los grupos compartidos de los diferentes servicios digitales, así como el coste de la cuota y los puestos disponibles. En este caso usaré el ejemplo de Netflix. Una vez seleccionado el grupo, envía una solicitud al administrador y espera a ser aceptado. Cuando tu solicitud sea confirmada, necesitarás enviar tu cuota mediante una tarjeta Mastercard o Visa. Una vez hecho esto, rellena el formulario correspondiente y listo. Disfruta de Netflix. La segunda forma es ingresar como administrador. Estos son los usuarios propietarios de una suscripción, los cuales crean un grupo para compartir. Estos reciben solicitudes y cuotas de participantes a cambio del acceso a su servicio. Para ingresar como administrador, realiza lo siguiente. Primero debes tener una cuenta de Netflix Premium o de algún otro servicio. Ahora entra en el enlace que te dejaré en la descripción. Regístrate y en la siguiente pantalla, haz clic en el botón Crea un grupo. Selecciona el servicio de tu preferencia. En este caso, usaré Netflix. Si en tu caso se trata de otro servicio, usa la opción Personalizar. Introduce los datos del servicio y haz clic en Publicar. A continuación, deberás aceptar los términos y condiciones del servicio seleccionado. Espera a que otros usuarios quieran unirse a tu grupo y acepta las solicitudes de participación. Recibe el dinero de la cuota automáticamente y listo. Disfruta de Netflix. En el caso de los administradores, la tarifa que envías es un poco mayor porque además del precio del servicio, está incluida la comisión de Together Price para administrar transacciones y comparticiones. Es muy importante mencionar que los usuarios deben respetar los términos de uso de cada servicio. Por ejemplo, Spotify Family o Netflix Premium solo se pueden compartir con miembros que residen en el mismo domicilio. En cambio, HBO no menciona nada en sus términos y condiciones sobre con quién se puede compartir. Un dato que debes tomar en cuenta. En cuanto a la fiabilidad, Together Price te presenta cuatro motivos para compartir sin preocupaciones. Desde certificaciones, periodos de validación, métodos de pago seguros, así como diferentes métodos de fiabilidad para los usuarios. Otro punto interesante es que esta plataforma no te pondrá en contacto con desconocidos, sino serás tú mismo el que elegirá el grupo que más te parezca entre una comunidad de más de 250.000 usuarios que comparten. Ahora escríbanme en los comentarios. ¿Qué les parece esta plataforma? ¿La usarían o prefieren hacerlo de la manera tradicional? A mí en particular me parece una fantástica opción para ahorrar un buen dinero. Si te ha gustado el video, recuerda darle like y compartirlo. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de más contenido coqueto e interesante. Nos vemos en la próxima para seguir chachareando. Justine la campanita de notificaciones para no perderte de más información. Justine la campanita de notificaciones loco.